No lo había, gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba, donde yo lo había. No lo había, gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba, donde yo lo había. No lo había, gozo, 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 gozo yo quería, pero no buscaba, donde yo lo había. No era, gozo, gozo, gozo yo quería, por favor, gozo yo quería, yo quería, porque yo lo había.